La primera organización de esta unidad se remonta al 15 de noviembre del año 1841, fecha de aniversario, cerca de los campos de Italia, poco antes de la batalla del mismo nombre, como batallón novena de infantería, con dos jefes, 27 oficiales y 437 jurados, siendo su primer comandante, el coronel Isidoro Versus. El regimiento de infantería de 0 a 16 de noviembre del portal, desde su fundación hasta la fecha, ha realizado en alto trabajo, en apoyo al reservor de uno de los departamentos más jóvenes de Bolivia, de la mano de la población no servona del 20, ni de baja. El regimiento de infantería de 0 a 16 de noviembre del portal, hogar de los boños verdes. Famoso corporeal salvado, bien inscribidos, Juan Gase, participó en la batalla de Ingari, junto a los batallones 3 y 7 de invantería, que derrotaron al batallón peruano de Salabén. Después de extinción en armas, es pasada en la reserva, hasta el año 1879. El año 1967, el CIOS, Centro de Instrucción de Operaciones de Selva, participó en la guerrilla de Ñanca Oazú, con un objetivo de 67 hombres, apoyando a la 4ª División del Ejército, constituyéndose en los hombres más destacados de la acción. En este momento, es el ingreso firme y aburrido del estamparte patrio, ostentado por el capitán de infantería, Javier Estrada Enrique, con sus respectivas estornas. Es el ingreso del señor mayor, diplomado de Estado Mayor, Iván Cuentatán, segundo comandante del detenimiento, acompañado del señor capitán de artillería, de Ingeniería Erba. Temos el ingreso de la bandera reguera de la unidad, ostentada por el suboficial inicial de música, Javier Estrada Enrique y sus respectivas escoltas. Es el ingreso de los soldados comandos boinas verdes al mando del capitán de infantería, Mauricio Vilar Teral. Somos soldados del detenimiento de infantería, pendientes por recordar, comando selva, entrenado física, moral, psicológicamente, para enfrentar cualquier amenaza, siendo capaces de responder de manera eficiente y eficaz, pero sobre todo de manera oportuna, en custodia de sus fronteras y en todo el territorio patrio.